La paz, decía Santo Tomás de Aquino, es el nombre que tiene la suma de todos los bienes. En más de una ocasión el apóstol San Pablo saluda en sus cartas diciendo la gracia y la paz. Y el comentario que hace Santo Tomás es que la gracia es la raíz o comienzo de los bienes, porque todo es don. Y la paz es como el resumen o la cumbre de todos los bienes. Efectivamente, la auténtica paz que va más allá de la tranquilidad y que por supuesto está muy lejos de la indiferencia. La auténtica paz siempre requiere que haya como una especie de completud, que esté completo lo que uno necesita. Por eso si una persona tiene un buen trabajo, por ejemplo, y en ese sentido está tranquilo, pero tiene una mala salud, entonces no tiene propiamente paz. Por lo contrario, si tiene buena salud, tiene también un buen trabajo, pero sus relaciones de familia son tensas, hirientes, entonces tampoco tiene paz. Entonces, primero esta idea de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, la paz como resumen de todos los bienes. Segundo, creo que es importante este tema por la situación social, económica, política, por qué no decirlo, por la que pasan muchos de nuestros países. Es una realidad que nos encontramos frente a procesos sociales macro que no son gratuitos, pero que por otra parte también tienen amplias influencias desde otros lugares, desde centros internacionales. Entonces, me explico. Una cifra para Colombia. El tiempo de pandemia, cerca de año y medio, ha producido algo más de dos millones de personas bajo el umbral mínimo de pobreza. Son miles y miles las pequeñas empresas, los pequeños negocios que han tenido que cerrar. Estas cifras son bastante considerables en otros países. En México, por ejemplo, una estadística que vi, me fío de eso que encuentro, habla de cinco millones de nuevos pobres a partir de la pandemia. Pero además de esto están las numerosas injusticias institucionales, los sistemas de discriminación, esto que el Papa San Juan Pablo II llamaba pecado estructural. Eso está sucediendo. Y por supuesto, todo ello alimenta la tensión social que muchas veces erupciona de forma caótica, de forma vandálica. En distintos lugares. Por supuesto, estamos en contra de esas expresiones de anarquía, pero por otro lado, no podemos ser indiferentes de todo el caldo de cultivo que hay en la sociedad a partir de estos temas de injusticia, de exclusión, de desigualdad. Ese es un segundo motivo por el que nos interesa el tema de la paz. Y un tercer y último motivo que hay que mencionar es porque también en el nivel local, también en nuestras comunidades, necesitamos hacer caminos de paz. A veces, en algunas comunidades, la única paz que se conoce es la de la no agresión. Vamos a evitar problemas, vamos a evitar los temas incómodos, pero todos sabemos que esa no es verdadera fraternidad. Así que el tema de la paz es muy actual, es de permanente actualidad y por eso estoy muy complacido de tener esta ocasión de compartir algunas reflexiones con ustedes. En las letanías que solemos cantar en este convento y en otros lugares, se invoca a Santa Catalina de Siena como mensajera de la paz. Y ese es el título que he dado a estos breves apuntes que deseo compartir en pantalla con ustedes. La exposición, ya después de esta introducción, la exposición va a tener tres partes. Vamos a presentar un contexto histórico. Cómo me gusta lo que nos ha dicho Fray Bernardo sobre la importancia de la historia. Qué gráfica esa expresión, ¿no? Los pueblos que no conocen su historia se mueren de frío. Y yo agregaría una cosa, los pueblos y las comunidades que no conocen su historia son manipulables. Se convierten en juguetes de intereses. Entonces, por eso vamos a la historia, un breve contexto histórico. Después vamos a comentar algo sobre los estados pontificios, que es un modo de hablar de qué era la iglesia en aquel tiempo. Y esto, pues, nos habla de los desafíos que tuvo que afrontar Santa Catalina de Siena. Finalmente vamos a desarrollar lo que podemos llamar las características de la diplomacia cateriniana. ¿Cómo se da esa diplomacia? A veces tenemos la idea de que la diplomacia es algo así como un ejercicio permanente de simulación. O alguno dirá de hipocresía. Y por eso es tan interesante que una dominica enamorada de la verdad, como debe ser nuestro, el centro de nuestra alma, una dominica enamorada de la verdad, pues, hace esta labor diplomática. Muy bien, entonces, empecemos por el contexto histórico. Yo voy a referirme aquí particularmente a un evento de la vida de Catalina. Ella empezó a ser mediadera, medianera o mediadora, perdón, de la paz. No en el plano regional, nacional o internacional, sino en el plano de las familias y las comunidades. Y ese sería un enfoque muy interesante, pero está poco documentado. Otro enfoque que también es muy valioso es hablar sobre el regreso del Papa a Roma, concretamente, pues, el Papa Gregorio XI o Gregorio XI, su retorno a Roma. Es una historia fascinante, pero tenemos ahí una dificultad, y es que muere Gregorio XI, llega el nuevo Papa, el Papa Urbano VI, que ya es elegido para permanecer en la ciudad de Roma, y se produce el sisma en 1378. De manera que la historia de la influencia de Catalina en la unidad de la iglesia y en la renovación de la iglesia es una historia también fascinante, pero nos llevaría mucho más en el tiempo. Porque les comento, aquí como una especie de pequeña anotación, les comento que las huellas de la influencia de Catalina van mucho más allá de la fecha de su muerte, ella murió en 1380. Su confesor y director espiritual, el Beato Raimundo de Capua, fue elegido maestro de la orden en medio del sisma en el que estaba la iglesia entera. Raimundo, apoyado en la autoridad moral y espiritual de Catalina, se sostiene en que el Papa, pues, es el de Roma, es Urbano VI y sus sucesores. Luego, el sisma es superado unos pocos años después, pero años que parecieron una eternidad. Allá en el concilio de Constanza se supera ese sisma, pero a partir de ahí, el siglo XV, siglo de Catalina, pues, es el XIV, por supuesto. El siglo XV va a ser un siglo de reforma interna de la iglesia que se nota en Italia y en muchas otras partes del mundo en la orden dominicana y que luego se nota en el plano nacional, especialmente en España. Esa renovación de la iglesia católica y de las comunidades religiosas en España es la que va a generar después los misioneros que llegaron aquí. Es decir, un Pedro de Córdoba, un Antonio de Montesinos, un Bartolomé de las Casas, no salieron de la nada. Salieron de un movimiento de reforma que tiene sus orígenes en Raimundo de Capua y que tiene sus orígenes en Catalina. Igualmente, un San Pío V, el santo pontífice, pues, canonizado, el gran papa del Rosario, tampoco nace de la nada. El estilo de vida de Pío V en el siglo XVI es el estilo de vida que Catalina pidió para los papas en el siglo XIV. Esto es muy bello. Esta sería una dimensión, apenas lo estoy enunciando, pero esta sería una dimensión muy interesante de reflexión, como los ecos de la vida de Catalina, que sabemos que murió a los 33 años de edad, pero los ecos de la función del ministerio profético de Catalina llegan clarísimamente, por lo menos hasta el siglo XVI, de manera que las fuerzas vivas que iniciaron la evangelización en América, de algún modo son deudoras de la renovación del siglo XV, que a su vez depende de la santidad de Raimundo de Capua. Bueno, ese es el paréntesis, porque no va a ser nuestro tema principal. Es solo para mostrar cómo se cumple lo que dijo San Juan Pablo II en la beatificación de Marí Puspá. Dijo San Juan Pablo II, las obras de los santos perduran. Y cuando uno mira este recorrido histórico, uno se da cuenta que es así. Mientras que el pecado se repite de modo servil y estéril, la gracia trae la novedad y la permanencia. Eso lo encontramos en Catalina. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues de tantos ejemplos vamos a centrarnos en los conflictos entre la República de Florencia y el Papa, concretamente el Papa Gregorio XI. Vamos a centrarnos ahí. El contexto histórico nos va a mostrar por qué esa contienda, ese conflicto, era particularmente espeso y venenoso. Y por consiguiente nos va a mostrar cómo parecía humanamente imposible cualquier arreglo y cualquier reconciliación. Catalina fue instrumento de la providencia para llevar la paz a muchas personas, para llevar la paz a muchas familias, comunidades, al colegio de cardenales, y también, que es lo que nos va, que va a ser el centro de nuestra atención en este caso, va a ser instrumento de la providencia en la reconciliación entre la República de Florencia y el Papa. Bueno, entonces volvemos aquí a nuestros apuntes, volvemos a nuestros apuntes, y empezamos recordando, pues, algunos datos elementales. Italia fue durante siglos, de hecho, hasta finales del siglo XIX, Italia fue una especie de colcha de regiones de diverso tamaño y con distintas formas de gobierno. La Italia unida, que nosotros conocemos hoy, pues proviene de la época de Garibaldi, políticamente proviene de la época de Garibaldi, es decir, siglo XIX. Antes de eso, Italia tenía ciertamente una unidad histórica, una unidad cultural, y hasta cierto punto una unidad lingüística, una unidad que nunca fue perfecta. Por ejemplo, en la región de Catalina, en Siena, se hablaba una versión, una especie de dialecto del italiano, que se conoce como el toscano. Entonces, partamos de esa base, que Italia era como un gigantesco rompecabezas, y estas regiones tenían sus propios gobiernos, tenían sus propios intereses, tenían sus propias contiendas. En general, la Italia medieval era un lugar terriblemente inseguro. No corresponde prácticamente nada a lo que nosotros podemos ver hoy, la Italia del siglo XX o del siglo XXI. Aquella Italia era terriblemente insegura, entre otras cosas porque en esa multiplicidad de formas de gobierno no había autoridades centrales que, por ejemplo, garantizaran seguridad en el transporte de bienes, en el comercio, incluso en los viajes de las personas. Viajar era extremadamente costoso para quien podía pagarlo o extremadamente riesgoso para el que no podía hacerlo. Costoso porque la gente viajaba con un grupo de guardaespaldas, básicamente para abatirse a muerte si eran atacados o atracados. Y si no tenías el dinero para hacer eso, pues arriesgate por esos caminos, pero no se puede responder qué va a pasar con tu vida. Ese es el contexto general de Italia en el siglo XIV. Hablemos de Florencia. Florencia se había constituido en una república desde el año 1115. Antes de esa época pertenecía a un marquesado que tenía su centro precisamente en Toscana. Pero Florencia, con su tendencia independiente, luego vamos a ver de dónde le viene esa fuerza de independencia, Florencia, con su tendencia independiente, se vuelve en revolución contra el marquesado de Toscana y declara su independencia y por eso adopta el nombre de república. No existe una república italiana. Existe la república de Florencia, así como existían condados, marquesados y otro tipo de formas de organización en esa colcha que era Italia. Entonces, Florencia, ¿cómo era gobernada? Su gobierno era el de un grupo de notables que eran conocidos como la señoría. Por supuesto, es un modo de referirse a los signori, los señores, que eran, uno está tentado a decir los nobles, pero no es exacto. Porque resulta que la nobleza fue el origen de aquella revuelta de comienzos del siglo XII. Entonces, lo que primaba en Florencia no era la nobleza. Estos signori, ¿de dónde habían salido? Los signori eran básicamente comerciantes y líderes civiles. De modo que Florencia, lo mismo que otras grandes ciudades de Italia, va a marcar una independencia que es política, por eso se llaman república, que es cultural y que es económica. El modo de gobierno de Florencia, desde el principio tiene esa conciencia de independencia y su fuerza está en la economía. Después de la economía, hay otros factores que le van a dar mucha fuerza y esos factores son artísticos y culturales. Florencia, como comentaremos en un momento, es la ciudad de los Medici. Es la ciudad en donde, empezando por el gran Lorenzo, Lorenzo Medici o de Medici, con el gran Lorenzo, la acreditación ante el pueblo no se da por vía de predicación, no se da por vía de religión, sino se da por vía de arte y de obras civiles. Entonces, Florencia, en ese sentido, tiene un ambiente particularmente secular. No es la religión lo que marca el ritmo de Florencia. Si ya desde el siglo XII tiene esta tendencia a independencia, pues ya te imaginarás lo que era dos siglos y más, dos siglos largos después. Entonces, Florencia tiene ese carácter de independencia, de cierta altivez. Se sienten dueños de sí mismos y orgullosos de lo que van a conseguir. Así, por ejemplo, este conocido líder, Lorenzo de Medici, pues va a ser un hombre que él hace grandes obras por la ciudad, por su ciudad de Florencia, y esa grandiosidad, esa gloria artística, pues es la que lo acredita. No nos desubiquemos, sin embargo, Lorenzo de Medici es del siguiente siglo, es del siglo XV, pero es para que sepamos cuál es el espíritu que se respira en la ciudad de Florencia. No eran raras las tensiones y divisiones internas. No es una ciudad unificada, es una ciudad llena de intereses, intereses de liderazgo civil, cultural, artístico, político. Por ejemplo, las guerras que se presentaron entre los gibelinos o gibelinos, que eran los partidarios del emperador, y los huelfos, que eran partidarios del papa. Entonces, es una ciudad tensa, arrogante, particularmente secularizada dentro del conjunto de lo que es Italia. Esa es Florencia. La importancia económica de Florencia se nota en cosas como estas. Desde 1252, 100 años antes de Catalina, los bancos de la ciudad usaban el florín de oro. De hecho, la banca prácticamente nace en Italia. La idea de tener bancos nace en Italia. Los bancos de la ciudad usaban el florín de oro, que era una moneda bellísima, por ahí uno la puede ver en museos, se la puede ver en fotos. Una moneda bellísima que era de oro. El florín de oro que alcanzó a tener circulación internacional. En cuanto a lo político, ya dijimos, esta es la ciudad de la familia Medici, y sus conquistas, las de la ciudad de Florencia, en el siglo XV, alcanzaron a la ciudad de Siena. O sea que, en el conjunto de Italia, Florencia es una potencia, Florencia es vanguardia desde el punto de vista económico, sus intereses, más que religiosos, son seculares, es una ciudad de líderes, es una ciudad de egos. La altivez, la arrogancia y los intereses mundanos caracterizaban al pueblo florentino y muy particularmente a sus jefes. Los políticos florentinos ciertamente tenían que hacer carrera desde muy pronto. Y no se nos olvide que esta es la ciudad en donde se inspira la obra El Príncipe de Maquiavelo, por supuesto, también posterior a Catalina. Pero esta es la ciudad en la que se inspira El Príncipe. Es decir, esta es una ciudad en la que se han cultivado las, se han cultivado las artes de la política de un modo secular. ¿Por qué estoy destacando este aspecto secular? Pues para que entendamos a dónde llega Catalina cuando llega. Porque Catalina, pues es una mujer enamorada de Cristo, es una mujer mística, es una mujer de horas y horas de oración que hace una mística en un mundo donde lo que importa es el florín, el oro, la política, la contienda, la astucia, la arrogancia, la intriga. Ese es el lugar a donde llega Catalina. Entonces, estoy destacando todo este contexto para que nos demos cuenta el carácter de la misión que tuvo que realizar nuestra hermana. Hablemos ahora de una realidad hasta cierto punto paralela, los estados pontificios. Un factor de gran complicación en esta historia son los llamados estados pontificios, que eran una amplia zona del centro de Italia, de la península italiana, que estaba bajo el gobierno civil del Papa. Claramente todos reconocían al Papa como la autoridad eclesiástica, pero es que en los estados pontificios el Papa era además el jefe civil, el jefe de Estado. Para que nos hagamos una idea, tú recuerdas el tamaño de la península italiana. En su máxima expansión los estados pontificios cubrían algo así como una octava parte de la península italiana. Eso es mucha tierra. Es decir, no era un fenómeno menor. La historia de los estados pontificios viene desde la época carolingia, por allá del siglo octavo de nuestra era, por supuesto. Pero debe decirse que durante toda su existencia fueron origen de conflictos y de disputas. Cuando terminó toda esta situación de los estados pontificios, pues propiamente termina con aquel acuerdo de Letrán a comienzos del siglo XX, 1920 algo, es ese acuerdo, donde finalmente la República de Italia deja una pequeñísima zona completamente autónoma, que es lo que se llama el Estado Vaticano. Antes te dije que los estados pontificios cubrían algo así como una octava parte de Italia. El Estado Vaticano no tiene un kilómetro cuadrado. Por supuesto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mucho mejor lo que tenemos hoy. Mucho mejor lo que tenemos hoy. Los estados pontificios tenían, por supuesto, su propia economía. Entonces había los viñedos del Papa, las caballerizas del Papa, los cultivos del Papa, los barcos del Papa. Era un país. era prácticamente un país, un país pequeño, pero era un país. Es que el tamaño de los estados pontificios era comparable por decir algo, algo así como la mitad de lo que es Suiza hoy. Era una zona muy grande y por consiguiente con toda una fuerza económica y donde hay una fuerza económica dijo Francisco de Asís, siempre hay una fuerza militar. entonces los estados pontificios entraban en conflicto con los ritmos de producción y exportación de otras regiones de la Italia de aquel tiempo. Esta es la Italia que se está, que está gestando, por así decirlo, el renacimiento. Todavía esto no es renacimiento, pero para allá vamos. Entonces, los estados pontificios que además iban de costa a costa en Italia, pues obviamente eran como un bloque que partía en dos completamente la península. Eso quiere decir que cualquier comercio que tú fueras a hacer, por ejemplo, entre el norte, qué sé yo, Milán o Turín o Florencia y el sur, por ejemplo, Sicilia o Nápoles, pues tenías que pasar por los estados pontificios. Entonces se da un conflicto de intereses ahí. la defensa de los derechos del Papa llevó a no pocas intervenciones militares que hacían muy tenue y muy contradictorio el mensaje de evangelización de la iglesia. Cuando te pones a pensar que en el siglo dieciséis el Papa Julio II todavía era de los que se quitaba su ropa eclesiástica y se ponía escudo y se ponía su armadura a su escudo y salía a pelear a defender lo suyo. Queda muy difícil evangelizar así. Entonces, ¿qué era la iglesia? Esta es la iglesia. Esta es la iglesia del siglo XIV. Esta es. Lo que te estoy contando es la iglesia del siglo XIV. Una iglesia metida en esa cantidad de intereses mundanos, una iglesia autodescalificada frente a las situaciones que hemos descrito y una iglesia a la que va a resultar representando, defendiendo de algún modo Catalina frente a la secularizada Florencia. Por si esto fuera poco, hay que agregar otro dato, que el Papa era el jefe de los estados pontificios, pero era jefe a distancia, porque el Papa estaba bien cuidadito, estaba bien resguardado en una región del sur de Francia, es decir, tenía un pequeño territorio que la corona francesa le había dado con una buena intención, uno puede decir. La buena intención era que dentro de todos esos conflictos económicos, políticos, militares, pues literalmente la vida del Papa corría peligro. Entonces, para salvar su propia vida y atendiendo a la invitación de la corona francesa, pues los papas se habían ido a la ciudad de Avignon y tenían ahí pues toda la corte. Lo que nosotros conocemos como Vaticano, pues estaba en Avignon. solo que por supuesto la organización era muy diferente. Entonces, pues, ¿qué consecuencias tiene eso? Para algunas personas eso no debería ser tanto problema, pues que el Papa esté aquí o que esté allá sigue siendo el Papa. No creas que es tan sencillo. En primer lugar, el Papa es Papa porque es obispo de Roma. Es el sucesor de Pedro. es cabeza de una iglesia particular que es la iglesia de Roma. Eso es lo primero que es el Papa, es el obispo de Roma. Luego vendrán todos los otros títulos más o menos descriptivos de su misión, pero lo primero que es el Papa es el obispo de Roma. Y si el obispo de Roma no vive en Roma, pero a la vez sí está cuidando los estados pontificios y cuidado me los tocan, pues dime qué credibilidad tiene esa iglesia. Y otro problema, ¿qué pasa si ese modelo del Papa lo empiezan a replicar los obispos y luego los curas? ¿Qué pasa por ejemplo si el cura tiene su parroquia a la que visita una vez al mes y mientras tanto vive de la ganadería o vive de un negocio de familia o vive de prestar dinero y no estoy hablando cosas ficticias, esa era la situación de mucho clérigo en la época de Catalina. Si debo agregar un factor externo que todavía hacía más difíciles las cosas, pues hay que mencionar aquí las tres pandemias causadas por la peste negra. Cuando nació Catalina en 1347, 48, ahí hubo un embate terrible de la peste negra. Luego, unos años después, otro y después cuando ya Catalina era una joven mujer, otro donde ella ayudó como enfermera a cuidar algunos de los contagiados. Una gran parte de la familia de Catalina murió por la peste. La misma ciudad de Florencia se vio diezmada según distintas cifras que he visto. Más o menos a la mitad pasó su población. en su máximo esplendor en el siglo catorce, Florencia pudo tener ciento veinte mil o un poco más de personas. Después de los ataques de la peste quedó con unos sesenta mil o cosa parecida. Entonces, ¿qué autoridad tiene el papa para decirle a un cura ocúpese de su parroquia? El cura le podía decir y usted ocúpese de su diócesis que se llama Roma, no se llama Viñón. Además, lo que al principio se ofreció como un gesto casi humanitario por el papa, luego se convirtió en una dependencia de la santa sede bajo la corona francesa. Si hay algo que necesita, que siempre ha necesitado la iglesia es una voz independiente. Es muy difícil ser independiente cuando eres huésped permanente de un reino o de un país. Y luego, que esa corte de Viñón se caracterizaba por el buen gusto francés en hombres y en mujeres. Porque había gran cantidad de mujeres sin mayores explicaciones. ¿Por qué había tantas sobrinas? ¿Por qué había tantas amigas? ¿Por qué había tantas parientes? ¿Por qué había tantas secretarias? ¿Por qué tanta mujer? Es una cosa muy difícil de explicar. Pero Catalina describe en sus cartas y se cuenta en sus biografías que de sus peores sufrimientos era ir a Viñón. El ambiente era el de una corte de este mundo simplemente. Bueno, en una de tantas disputas relacionadas con los estados pontificios Catalina visita la ciudad la ciudad de Florencia que estaba castigada por el Papa Gregorio XI. Ese fue como el factor que disparó pues el rompimiento. ¿Y por qué se produjo eso? porque resulta que se hizo una especie de alianza de distintas ciudades. Recuerda que Italia tenía ese esquema parecido a la antigua Grecia. Ese esquema como de ciudades a estado. Entonces, varias ciudades todas menores a Florencia se habían aliado contra el Papa. Era aliarse contra los estados pontificios y contra los intereses de los estados pontificios. y en un momento dado Florencia la gran Florencia hace el juego político y se une a la liga contra el Papa. Esto fue especialmente doloroso porque en la contienda entre huelfos y jibelinos los huelfos eran los partidarios del Papa y en Florencia habían vencido los huelfos. O sea, se suponía que a pesar de su ambiente secular Florencia estaba del lado del Papa pero la política a veces es atea o en todo caso no tiene más credo que el propio lucro o provecho y Florencia se unió a la liga en contra del Papa. El Papa que repito en ese momento era Gregorio XI responde con un castigo canónico que se llama entredicho. El entredicho es aquel castigo por el cual se prohíbe la celebración de los sacramentos en una determinada región o ciudad. Entonces Florencia se queda sin sacramentos, las iglesias se cierran, los monasterios, los conventos pueden tener celebraciones a puerta cerrada pero no hay posibilidad de recibir al pueblo. Están en entredicho. Ese es el nombre ese es el nombre que tiene ese castigo canónico interdictum están en entredicho. ¿Por qué el entredicho tiene tanta fuerza? Porque una cosa es tener simpatía o antipatía con el Papa y otra cosa es quedarse sin sacramentos. En medio de todo pues Italia era sigue siendo sigue siendo un país católico. Entonces empiezan por supuesto pues a nacer niños y no hay bautismo para los niños. La gente se quiere casar y no hay matrimonio y lo más doloroso mueren y no hay exequias. esto es esto es muy severo esto es muy duro esto es muy esto es muy muy punzante para el corazón de los florentinos. Entonces ¿qué hacen ellos? Pues la situación se vuelve insostenible se vuelve insostenible aunque he dicho antes que los signori los líderes civiles que iban alternándose el poder era un sistema complicadísimo yo les soy franco yo no he terminado de entender el sistema gobierno que tenía entre otras cosas el que hacía las veces de lo que nosotros llamamos alcalde o sea el líder dentro de la señoría era elegido bueno eso es normal era elegido pero ¿sabes por qué periodo era elegido? era elegido por un periodo de dos meses dime cómo se gobierna una ciudad cambiando de jefe ellos le tenían un nombre distinto digamos entre nosotros un alcalde alcaldes cada dos meses esa era Florencia y aunque ellos no eran particularmente cercanos a los sacramentos y no eran cercanos a la iglesia y más bien miraban a la iglesia simplemente como otro poder pues les pega muy duro este entredicho y entonces llaman a Catalina esto sucede en 1376 en 1376 llaman a Catalina solo por referencia en 1376 Catalina era una mujer de 29 años de edad la llaman a ella y ella va o sea la primera iniciativa la toman los florentinos y ella va le piden ayuda buscando la reconciliación con el Papa pero propiamente es una jugada política la que ellos tienen en mente lo que ellos quieren es que se levante el castigo que se levante el entredicho que vuelva la normalidad a la religión y que la religión no se convierta en una especie de estorbo para el ejercicio del poder que era lo que a ellos les importaba entonces Catalina esta jovencita de 29 años se reúne con los magistrati se reúne con los magistrados y con los signori de allá del poder de Florencia y entonces en ese año en 1276 la envían a ella como embajadora donde el Papa a Aviñón entonces Catalina viaja desde Florencia hasta Aviñón se presenta en persona donde el Papa allá en Aviñón habla con él intercede en favor de los florentinos su labor dio fruto dice aquí este apunte 1276 claro que no es 1376 esa labor da fruto se levanta el entredicho y bueno las cosas mejoran aparentemente la misión ha sido un éxito pero no es cierto había hipocresía de parte de estos políticos florentinos ese acuerdo de 1376 no fue respetado por ellos y por consiguiente muy pronto viene una nueva revuelta y nuevas amenazas de unirse a la liga contra el Papa es que de ese tamaño era la violencia en 1378 el nuevo Papa Urbano VI es quien la envía acuérdate en 1376 los florentinos le piden a Catalina en 1378 es el Papa Urbano VI el que envía a Catalina con 31 años de edad a que vaya a Florencia este es un año absolutamente terrible porque la ciudad se encuentra en un estado francamente caótico cuando ella llega es vista por unos como una esperanza pero es vista por otros como una enemiga una enemiga que le va a quitar a Florencia lo más querido que es su independencia y es ahí el 22 de junio de 1378 cuando en medio de una revuelta se consuma el atentado contra la vida de Catalina es impresionante leer sobre ese atentado la fecha la conocemos bien 22 de junio de 1378 digamos una palabra sobre ese atentado y pasamos a la última parte de nuestra exposición ella estaba ella estaba sola en la casa donde la hospedaban el sicario llevaba un hacha entró pues de no poder creerlo porque efectivamente no había nadie más en la casa y fue avanzando hasta donde estaba ella él llevaba un hacha su propósito era claro aquí entra una persona con un hacha por Dios su propósito era claro va con un hacha donde ella y llega a la habitación donde ella se encuentra y Catalina siente en su corazón un gozo muy grande porque ella le había pedido a Cristo varias veces la gracia de morir por él ella siente que ha llegado el momento 1378 ella siente que ha llegado el momento de morir por Cristo Cristo derramó su sangre por mí ahora yo derramo mi sangre por obediencia al Cristo en la tierra que era como ella llamaba al Papa este hombre se detiene con el hacha se queda mirándola y no puede atacarla y no logra moverse finalmente arroja el hacha y sale y Catalina entra en el llanto más desconsolado de su vida entera y luego explica es por culpa de mis pecados es por culpa de mis pecados por eso no he recibido la gracia del martirio que ella anhelaba con lo profundo de su corazón después de ese atentado las cosas cambiaron de rumbo y entonces la gente empieza a mirarla de otro modo finalmente en 1378 ya con Urbano Sexto se firma una paz estable que parecía absolutamente imposible yo creo que con toda la historia que hemos relatado estarás de acuerdo conmigo parecía completamente imposible pero se logró en 1378 en cierto sentido con la ofrenda intencional aunque no completada con la ofrenda intencional de su propia sangre la de Catalina terminemos entonces comentando los rasgos de la diplomacia cateriniana así he tratado de llamarla mencionamos cinco rasgos primero Catalina aborda al mismo tiempo lo externo y lo interno no es espiritualista no se dedica únicamente a hablar de la conversión pero tampoco se centra en la en el puro pragmatismo de los signori florentinos ella mira al mismo tiempo lo externo hay que llegar a un acuerdo hay que llegar a la paz pero hay que mirar lo interno la conversión del corazón esa doble mirada es la que completa la obra desde su primer diálogo con los magistrati en 1376 ella tiene presentes los dos factores aquí hay algo externo que hay que lograr pero hay también algo interno no deja de evangelizar por hacer diplomacia no deja de hacer diplomacia por evangelizar lo externo y lo interno segundo su palabra su testimonio su intención son claras a ojos de todos es decir ¿por qué la ciudad de Florencia le pide que vaya a esta mujer esta joven de 29 ¿por qué le pide que vaya porque creen en ella y porque saben que el papa le va a creer hay una anécdota preciosa del primer encuentro entre Gregorio XI y Catalina Gregorio tenía grandes dudas sobre si volver o no a Roma pues vistas las cosas que hemos contado se entienden por qué las dudas realmente él sentía que su vida estaba en peligro llego y me matan y Catalina le dijo ¿por qué dudas sobre lo que hay que hacer si tú mismo le prometiste a Cristo que ibas a volver a Roma el papa el papa Gregorio se queda estupefacto porque el día en que él había aceptado la sede pontificia el día en que había aceptado ser papa había hecho un voto secreto del cual nunca había mencionado a nadie voto de volver a Roma pero bueno la mística también ayuda en estas labores volvamos a nuestro punto Catalina es creíble esto es interesante porque el mundo de la política está lleno como sabemos de muchas estrategias y juegos intrigas mentiras puñaladas por la espalda sí la política tiene todo eso es verdad pero en el fondo todo corazón humano siempre busca alguien que sea de fiar y primero Florencia en el 376 busca a Catalina y luego el papa en el 378 busca a Catalina ella sirve de puente porque ella es creíble porque se puede creer en ella porque su palabra su mirada su intención su modo de vida son creíbles se puede creer en ella tercero Catalina presenta al adversario desde la mejor luz posible aunque sin mentiras habla del papa como el dulce cristo en la tierra habla de los florentinos ante el papa como humildes y ya en su regazo se conservan cartas de Catalina al papa en esta época entonces presenta a los florentinos que no eran como decimos en mi país ninguna perita en dulce presenta a los florentinos como una criatura que el papa puede tomar y abrazar es decir Catalina no exacerba la división no es mentirosa porque si mintiera pues estaríamos en contradicción con lo que dijimos antes de que era creíble para todos ella no es mentirosa pero no exacerba la división no es mujer de polarizaciones manteniéndose manteniéndose fiel a la verdad busca dentro de lo verdadero oígame esta frase busca dentro de lo verdadero que es lo mejor que yo puedo decir de esta persona dentro de lo verdadero que es lo mejor que puedo decir de este bando y así le va hablando a cada uno o sea que Catalina hace exactamente la labor contraria a la que hace el demonio porque el demonio es el que exacerba las polarizaciones haciendo que uno siempre piense y recuerde lo peor de la otra persona o del otro bando a mí me parece que este aspecto de la vida de Catalina es demasiado interesante demasiado porque aquí estamos viendo algo que es muy necesario hoy nuestra sociedad hermanos queridos en todas partes tan polarizada entre progresistas y tradicionalistas incluso los provacuna y los antivacuna que liberales y conservadores que ricos contra pobres que feministas contra patriarcado que patriarcado divisiones y polarizaciones por todas partes Catalina se mantiene fiel no miente pero busca qué es lo mejor que puede decir de cada uno frente al otro para deshacer la obra de Satanás cuarto punto Catalina conoce si bien sufre conoce la fragilidad humana ante la traición inicial de los florentinos al acuerdo del 76 es enviada con peligro de su propia vida en nueva misión lo que hemos comentado que finalmente logró la paz en 1378 es decir Catalina no toma la actitud de ya se les dio la oportunidad no la aprovecharon ahora a sufrir no ella entiende ella entiende de un Dios paciente de un Dios compasivo de un Dios que nos manda a perdonar 70 veces 7 pero que no es tonto y que no tolera la injusticia porque hay que ver la manera como habla en otros de sus escritos sobre la reparación por el pecado pero pero entiende de la fragilidad humana sabe que no hay otro camino con el ser humano sino dar muchas pero muchas oportunidades aunque siempre repito exigiendo la verdad la justicia etcétera y por último todo el proceso todo este camino que ya vemos que cubrió los últimos años de la vida de Catalina todo el proceso está colmado de caridad de escucha de consejo estaba leyendo hace poco lo que dice San Pablo a los tesalonicenses como Pablo dice les he hablado como un padre con su hijo y en en otro lugar de la Biblia en Hechos de los Apóstoles cuando él se despide de los predíteros de Éfeso también dice a cada uno lo he exhortado en particular pues Catalina sigue ese ejemplo habla con cada uno sabemos de esto entre otras cosas por su extenso epistolario muchas de esas cartas cuando uno las mira queda un poco perdido se necesita bastante contexto a veces para entenderlas porque son cartas para personas específicas en situaciones específicas ella trata de de llegar así a cada uno el proceso está colmado de caridad de escucha consejo y oración oración ella utiliza una expresión que me encanta de un lenguaje deliciosamente femenino cuando se refiere cuando se refiere a que hay que sazonar sazonar con la caridad sazonar con la oración hay que echarle yo me imagino así como sazonando yo que soy tan malo para la cocina hay que sazonar con oración esto hay que echarle bastante oración esto no es así no más bueno ese es el testimonio un testimonio una mirada porque es un tema absolutamente fascinante ese es un un testimonio sobre sobre como Catalina aborda este tema de de la paz el camino que realiza en circunstancias tan difíciles y mi últimas mis últimas frases son para destacar eso yo oigo algunas personas con una actitud casi de desesperanza frente a cosas que pasan en la iglesia como diciendo ahora que más va a pasar ahora que más y ahora mire lo que sucedió que mire esto en este país que mire este escándalo con este obispo que mire lo que dijo el papa yo no puedo oír esos comentarios sin volver mi atención sin volver mi recuerdo a Catalina de Siena y a decir y lo que le tocó a ella ¿qué? dime ¿cómo defiendes tú una iglesia en cisma? dime ¿cómo defiendes una iglesia con estados pontificios y conflictos de intereses? dime ¿cómo defiendes una iglesia donde el papa no vive en su sede sino por allá en una corte principesca? Catalina es admirable es impresionante y qué alegría para nosotros como familia dominicana poder decir es admirable y luego decir y es nuestra hermana gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén